Perfecto, ya estamos en esta segunda parte de esta tutoría. Voy a compartir nuevamente la presentación. Y vamos a insert en el principio de igualdad o equidad. Entonces decíamos que igual capacidad económica, igual tratamiento. La equidad tributaria se refleja según las circunstancias que sean similares para las personas. Por ello, cuando hay diferencias, se justifica la creación de contribuyentes. Es ahí cuando, por ejemplo, nosotros encontramos que hay personas que antes de la ley de financiamiento se llamaban régimen simplificado, régimen común y gran contribuyente. Cierto, son categorías de contribuyentes que se iban creando de acuerdo a su capacidad económica para darle manejo a esas diferencias de capacidad económica frente al principio de igualdad o equidad. Entonces, cuando se crean categorías, se puede pensar en que a estas personas, a todos los que pertenecen a esta categoría, pues se les puede dar el mismo trato y se cumple con el principio de igualdad o equidad. Estaba conectando el equipo de igualdad o equidad, ¿cierto? Entonces, por ello se originaron las categorías de contribuyentes. Ya está grabando la presentación. ¿Me preguntas? Sí, 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 lo estoy preguntando. Déjame, yo verifico que estos días me pasó que no la estaba grabando. Sí, esta sí está siendo grabada y monitoreada. Sí, pero parece que la está grabando. Ajá, esta sí está siendo grabada y monitoreada para mayor control. Muy bien. Es el principio de proporcionalidad, ¿cierto? El principio de proporcionalidad consagra que a mayor capacidad de pago, mayor impuesto, pero únicamente en términos relativos. Es decir, la tarifa es igual, lo que sugiere que proporcionalmente estamos pagando lo mismo, ¿cierto? ¿A qué me refiero con proporcionalidad? Sí, finalmente la persona que tiene mayor capacidad económica paga más impuesto y el que tiene menos capacidad económica paga menos impuesto, pero la tarifa es la misma. Un ejemplo de impuesto que respete la proporcionalidad es, por ejemplo, el IVA. Y no porque cuando nosotros vayamos a comprar un producto nos pregunten cuál es nuestra capacidad de pago y así mismo vamos a pagar el IVA. No, sino que su tarifa es constante y podríamos asociar la capacidad de pago frente a lo que nosotros podemos adquirir en el comercio o hasta donde nos alcanza, ¿no? Por ejemplo, la tarifa del IVA puede ser igual, 19% para una camisa marca Gato, por decirlo así, ¿cierto? Es 19% o para una camisa de la mejor marca. ¿Qué pasa? Cuando tú vas y compras una camisa económica te puede costar 60, 70 mil pesos y el IVA es el 19% de esos 70 mil, ¿no? Si tienes más capacidad de pago, pues puedes ir a comprarte dignamente una camisa de 600, 700, 800 mil pesos y la tarifa del IVA va a ser el mismo 19%. Lo que sugiere que proporcionar al precio de la camisa el impuesto es el mismo. Claro, obviamente si tú compras la camisa de 800 mil pesos el IVA en términos absolutos en cantidad de dinero es más, ¿sí? Pero en términos relativos sigue siendo la misma proporción del precio del producto, ¿no? Si eso lo trasladáramos, por ejemplo, al impuesto de renta, en términos de las sociedades hay un tema de proporcionalidad, ¿sí? Porque hay un tema de proporcionalidad, porque la tarifa es igual para todos, ¿sí? El impuesto de renta para las sociedades, por decir algo, es el 34% y todos pasan el 34%? Porque hay unos que pagan más impuesto de renta que otros. No es porque su tarifa haya incrementado, sino porque su renta líquida agravable fue superior que la de otros. Generaron más renta y si generan más renta, pues pagan más impuesto, pero a la misma tarifa, ¿sí? Para ponerlo con un ejemplo numérico, si la empresa generó 100 millones de renta líquida, pues su impuesto va a ser 34%, pero si la empresa generó 200 millones, su impuesto va a ser 68%. Si lo viéramos así, diríamos, ah, pero es que una pagó el doble de lo que pagó la otra, sí, pero también generó el doble de renta. Entonces, cuando la empresa genera el doble de renta, tiene que pagar el doble de impuesto y proporcionalmente sigue siendo lo mismo, sigue siendo el 34% de su renta. ¿Estamos claros? Sí, señor. Sin embargo, pues hay unas excepciones que tienen que ver con la capacidad de pago, ¿no? Porque quien nada tiene, pues simplemente no tiene que pagar eso. Es decir, en términos relativos, todos deberíamos estar sujetos al impuesto de renta, ¿cierto? Pero hay algunos que ni declaramos ni pagamos impuesto de renta. ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad de pago. Entonces, podríamos decir que la generalidad no es para todos en cuanto al impuesto de renta. Progresividad. Progresividad. Ojo, una cosa era el principio de... Se me escapo. Lo que vimos antes de... El anterior con el que empezamos la diapositiva ahorita. Voy a volverlo atrás. Una cosa era la proporcionalidad. ¿De legalidad, profe? No, ya me acorté. Una cosa era la proporcionalidad y otra cosa es la progresividad. ¿Sí? Cuando hablamos de proporcionalidad, tú pagas más impuesto pero con la misma tarifa. Cuando hablamos de progresividad, allí ya es cuando la tarifa cambia. Por ejemplo, en el impuesto de renta para personas naturales, ¿cierto? A medida que tu capacidad de pago aumenta, aumenta tu impuesto tanto en valores absolutos como en valores relativos. Es decir, tu impuesto de renta va aumentando en cuanto a tarifa también. Se relaciona íntimamente con el principio de equidad vertical y con la capacidad de pago. Para su comprensión, es necesario considerar los elementos económicos de riqueza y renta. La renta se analiza tanto desde la capacidad para incrementar la riqueza como para generar gasto de consumo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo genero renta, por ejemplo, en el impuesto de renta, ¿qué se graba? Aquellos ingresos susceptibles de incrementar la riqueza de las empresas o de las personas. Es por eso que, por ejemplo, en el impuesto de renta, algunas cosas como los seguros que yo cobro para que me resaltan un bien. Por ejemplo, yo me, yo no me había ido, pero me accidenté en el carro y lo acabé, ¿cierto? Pero lo tenía asegurado. ¿El seguro qué hace? Me repone el dinero del carro por el que lo tenía asegurado, ¿cierto? Eso es un dinero que entra, ¿sí? Pero en realidad no es un ingreso susceptible de incrementar mi riqueza. En realidad no estoy aumentando ni me estoy volviendo más rico por ese dinero, ¿cierto? Lo único que estoy diciendo es reponiendo un activo que ya tenía y que perdí con ocasión de un accidente. Pero así como puede ser susceptible de incrementar mi patrimonio, es decir, que yo recibir ingresos y que pueda invertir para incrementar mi riqueza, incrementar mi patrimonio, también puedo utilizar esas ganancias, esas utilidades para generar gasto de consumo. Es decir, si yo recibo mis utilidades y no quiero invertirlas en activos, tener mayores bienes, más riqueza, pues me la puedo gastar, ¿no? Entonces, ahí es la renta. Cuando no se entiende en cuenta la riqueza, la renta o en general la capacidad de pago, se está frente a un impuesto regresivo. Es decir, si no, si el impuesto no tiene en cuenta cuánto es tu riqueza, cuánto es tu renta, cuánto es tu capacidad de pago, ese impuesto será regresivo y no progresivo. Les decía que no están en las diapositivas, pero esa progresividad se ve también desde el punto de vista de que no solamente es que pagues más con la misma tarifa, sino que la tarifa también va a aumentar, ¿cierto? Entonces es progresivo. Cuando a mayor capacidad de pago, mayor tarifa de impuesto. Y retroactividad, de este hablamos ahora. Según lo previsto en el inciso final del artículo 338, las leyes, ordenancias, acuerdos que regulan contribuciones en las que la base sea el resultado de sus ocurridos durante un periodo determinado, ojo, por ejemplo, el impuesto a renta o el impuesto a industria y comercio, no pueden aplicarse sino a partir del periodo que comienza después de iniciar la vigencia de la respectiva ley ordenanza. Si la ley salió hoy y es un impuesto de periodo que aplica para todo un año, ya no puede cobijar los impuestos generados en este año 2020, sino que aplicará para los impuestos generados en el 2021. Las normas tributarias no pueden regular hechos fiscales sino a partir de su promulgación. No pueden tener vigencias sobre periodos anteriores a la misma ley. Y eso es un principio supremamente lógico, ¿no creen? Pues, ¿qué tal que cada que una reforma tributaria tuviera que ponerse uno a organizar y a corregir los periodos anteriores de impuestos? Pues se la pasa toda la vida corrigiendo sus, sobre todo acá en Colombia con tantas reformas tributarias que hay, ¿no? Se la pasaría uno toda la vida corrigiendo sus impuestos presentados, ¿no? ¿O es uno loco? Exactamente. Es un principio muy lógico. Bueno, para aplicar este principio, pues debemos tener en cuenta si el impuesto es instantáneo de periodo. Esto lo habíamos hablado en la tutoría de la semana pasada, ¿cierto? Es un impuesto instantáneo. Hay algunos elementos que pueden cambiarse sobre la marcha, pero si es de periodo, hay que esperar a que termine el periodo para el cual se está aplicando, ¿no? Y aplicará para el siguiente. Ejemplo de impuesto instantáneo, el IVA, ejemplo de impuesto de periodo, la renta, o hablando de impuestos territoriales, el impuesto de industria de comercio. Economía. Miremos este. Este principio es supremamente bonito. Este principio habla de economía desde el sistema público, no desde la economía de las personas, sino desde el Estado, ¿cierto? ¿Qué manifiesta el principio? Que toda contribución debe ser establecida de forma que la cantidad que absorba los bolsillos del pueblo exceda lo menos posible de la que haga entrar en el tesoro público. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene sentido, compañeros, que el gobierno, para recaudar 100 millones de pesos en impuesto, le tenga que gastar 105. O los mismos 100, ¿cierto? En otras palabras, eso para el Estado sería como comprar huevos para vender huevos, por decirlo de una forma coloquial y entenderlo, ¿cierto? Entonces, que el gasto que deba tener el gobierno para recaudar ese impuesto no exceda el mismo impuesto que recaude. Dicho de otra forma, se trata de que un tributo debe ser económico. Esto es, que no tenga un costo muy elevado en su recaudo, control y administración. Lo que les decía ahora, no es económico un impuesto que sea de difícil recaudo, difícil de controlar, difícil de administración y que nos salga costoso, ¿sí? Porque entonces, nada se hace. La idea del gobierno es que, con el recaudo de los impuestos, el costo de recaudo de administración lo sea bajito para que esta diferencia sea la que pueda invertir en gasto público o en temas de inversión. Entonces, hablamos de economía, no desde la perspectiva del ciudadano, sino desde la perspectiva de la colectividad, del Estado. Justicia. Y aquí sí, que quisiera escucharlos. Vamos a ver a qué se refiere este crisis. Es indiscutible que todo cuesta, y el hecho de pertenecer a una sociedad le da el derecho a recibir servicios, protección, orden, disfrutar de bienes y comodidad dentro de un orden dispuesto por el Estado, generando el deber de pagar tributos. Creo que fue la primera tutoría que hablábamos en la historia de los tributos, que decíamos que, mira, en realidad el sistema tributario se fijó para poder vivir en sociedad, ¿cierto? Y vivir bien en sociedad significa que debemos aportar al sostenimiento administrativo de esa sociedad. O sea, el ejemplo, el comparativo, el paralelo es cuando queremos vivir en un conjunto cerrado, en una unidad residencial cerrada, en una propiedad horizontal, ¿sí? Que si queremos recibir esos beneficios de seguridad, de que nos abran la puerta, de que no nos molesten tocándonos la puerta a los amigos y queremos dormir hasta tarde, por ejemplo, pues por esos servicios tenemos que aportar, ¿sí? Ahora bien, ¿dónde entra aquí el tema de justicia? Es decir, cuando la carga fiscal se torna imposible, pues decimos, hombre, en realidad es injusto. Y uno muchas veces piensa o escucha en el entorno, pero es que nos van a reventar impuesto por este impuesto, por aquel impuesto. No, eso es injusto. Así, ¿quién se sostiene o no? O no lo escuchamos en nuestra sociedad. Ah, ¿sólo yo? Sí, claro. Muy bien. En consecuencia, las personas que generan las leyes deben procurar porque sean justas, no excesivas, que graben a cada persona según su capacidad de contribución y que una vez expedidas se exija el cumplimiento a todos los obligados. En el debate que veíamos de la semana, que discutimos a principios de la semana pasada acerca del problema este con el impuesto premial, recuerda, pues nos veíamos frente a unos hechos injustos, ¿o no? Que decíamos, ¿cómo hay tierras supremamente grandes de terratenientes, de gente con capacidad de pago, avaluadas en tan poquito y pagando tan poquito impuestos? Y hay otros que no tienen tanta capacidad de pago, que se quejan del avalúo de esos previos que les cobran un poco de dinero en impuesto. Entonces, estábamos hablando del tema del justicio, ¿no? No es justo desde esa perspectiva. Ahora, también va desde la perspectiva del beneficio social, ¿sí? Yo creo que las personas tenderíamos a pagar impuestos en Colombia con más agrado si lográramos notar una eficiente redistribución de los impuestos, es decir, si tuviéramos salud de calidad, si tuviéramos educación de calidad a bajo costo, si tuviéramos seguridad, etcétera, 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 etcétera. ¿Cuál es el problema y por qué a veces en Colombia somos tan reacios a pagar impuestos y siempre buscamos el tema de la evasión de la revolución casi que culturalmente? ¿Qué es lo que también ha generado esa tendencia en Colombia? ¿Qué creen ustedes? ¿Porque se la roban la mayoría? La corrupción. La corrupción que hay. Exacto. Por la corrupción. ¿Uno pagó un puesto y es para que lo roban? ¿Vean lo que pasó acá? Exactamente. La corrupción empieza desde nosotros mismos. Le ofrecemos 20 mil, bueno, no seamos tan chichis, le ofrecemos 100 mil a un agente de tránsito para que no nos haga un comparendo. Entonces, desde ahí empiezo, o sea, no es de arriba, sino de aquí hacia arriba. Claro, Jorge, estamos absolutos. Eso es lo que estuvimos hablando la vez pasada, que tocamos el tema de que, lo que nos decía el profesor, que todo también dependía, y ponía el ejemplo de lo del tránsito, y uno dice el tránsito, ah, vea, le doy 40 mil pesitos y no me va a hacer parte, y el del tránsito dice que sí, desde ahí empieza toda esta cadena. Claro, es un tema cultural y por eso tenemos que trabajar tanto. Yo les decía, fíjense que la vez que discutíamos eso, que me pareció una discusión supremamente interesante, yo les decía que el cambio tiene que empezar por mí, ¿sí? Porque a veces somos muy buenos para mirar el comportamiento del otro, ¿cierto? Y cuando nos perjudican, cuando salen las noticias, que miren que se malversaron tantos recursos que habían sido destinados para comprar mercados en época de la pandemia, ahí sí somos de restos desgraciados, todas se la quieren robar, ¿cierto? Pero cuando es el político amigo de nosotros que dice, mire, destinamos, destinaron tanto dinero para comprar mercados, yo sé que usted no necesita, pero tenga, le dejo dos o tres mercados para que se tenga, igual se relaje un poquitico, igual se los recibimos, ¿o no? Y entonces... La falta de principios. Ajá, y entonces ahí sí no es un político ladrón, ¿sí? Es esa novia moral la que también debemos pensar, entonces somos muy buenos para criticarlo, ¿sí? Pero también tenemos una novia moral cuando de una u otra forma nos beneficiamos, porque nuestra sociedad también se ha vuelto un tema que prima el interés particular, prima sentirme yo beneficiado, prima yo ganarme algo sobre el interés general, y todo ese tipo de cosas, niños, que tenemos que ir cambiando en nuestra sociedad si queremos una sociedad mejor. Pero también vamos allá de eso, también somos cómplices, también somos corruptos cuando no votamos a conciencia, incluso, incluso cuando no participamos, ¿sí? Porque es que finalmente estamos delegando en estas personas que son los legisladores que nos impongan tributos, ¿sí? Que nos impongan impuestos. Y a la hora de votar, no pensamos que el hecho de quedarnos en casa, de obtenerlos de votar por un buen candidato, quiere que va a subir cualquiera, y que nos van a abrochar a nosotros con impuestos y después estamos quejándonos, ¿no? Yo digo que las personas que no salen a votar no deberían tener el derecho a reprochar el sistema. Porque son indiferentes. Sí. Profesor, eso está firmado sobre mármol. Pues se borró ese mármol. Muy bien, niños. Claro, lo mismo cuando todos lo hicieron a través de mis espaldas. Perfecto. Miren este principio y de este principio les adelanté algo ahora. Se dice que se tiene certeza cuando es claro el conocimiento sobre los elementos del tributo y el más afecto referidos al mismo, tanto para los servidores públicos que tienen a su cargo la administración de los impuestos, como para el contributo. ¿Sí? Entonces, los impuestos deberían cumplir con este principio de certeza y es que los elementos de esos tributos sean claros, tanto para los funcionarios públicos, que son los encargados de recaudar y administrar, ¿cierto? Como para la ciudadanía en general, como para el contribuyente. Yo no sé hasta qué punto, digamos, funcionarios de la Dirección de Impuestos y Avalas Nacionales conozcan a fondo todos los elementos de los impuestos que están a cargo de la DIAN. ¿Sí? ¿Cuándo puede que muchas personas estén allí trabajando? Y pueden ser hasta buenos, pero no conocen los niños. Y si a veces los mismos funcionarios públicos no los conocen, pues, ¿qué podemos esperar de la gente del común? Ya ahora hicimos un soldeo y les diría yo que estoy de acuerdo con ustedes, es que la mayoría de las personas no conocen los elementos de los impuestos que pagan, sin embargo, los tienen que pagar. Y el hecho de que los desconozcan, digamos que, no sé hasta dónde se cumple este principio de certeza, o hasta qué punto el gobierno se exige explicar los impuestos para la gente del común. ¿Hasta qué punto desde ese nivel de publicidad requerible? O sea, que diga, listo, mire, esto es así y así y asada, ¿no? ¿Hasta qué punto el interés que en realidad se conozca? No sé. Son pensamientos para que alimentemos luego el debate, ¿listo? Comodidad. Frente a este principio, sí me parece que se ha avanzado muchísimo. Toda contribución ha de ser recaudada en la época y forma que más convenga para el contribuyente. Frente a eso tenemos algo que decir en la actualidad. Sí, profe, lo que estamos viviendo en este momento es lo que se va a presentar, lo que se avecina y lo a futuro. Mejor dicho, puede que se presente un incremento en el tema del IVA también. O sea, puede que se avecinen tiempos más difíciles. En cuanto a tributos. Exactamente. Pero si miramos, el gobierno se vio en la obligación de modificar una cosa que generalmente no sucede, como son, por ejemplo, los plazos para pago impuesto de renta. Y ya no lo ha modificado una, sino dos veces. Eso atendiendo... Uy, quedan diez minutos. ¿Cómo pasa rápido el tiempo cuando estamos pasando? Pero eso está inconcluso de una manera de que, o sea, se tenía que declarar y igual no es mucho el alivio que se hizo en ese aspecto. Por ejemplo, digamos que también con el tema de los aportes para fiscales, entre comillas, lo que hicieron fue que le iban a cobrar intereses, pero al principio dijeron que iban a usar la plata de las cajas para liquidez de las empresas. Y al final solamente dijeron que no iban a cobrar intereses de mora, pero se sigue pagando para fiscales normales. O sea, no han hecho nada. En pocas palabras, solo han sido palabras para la redundancia. Sí, no. Y de hecho, yo que tuve que tratar de llegar a una negociación de una deuda con el sector financiero, también es cierto que el sector financiero no es que se esté certificando tanto para ayudar a las personas ni a los empresarios en el país. Y estoy de acuerdo contigo, el tema de, por ejemplo, de extender los plazos para la presentación y el pago del impuesto de renta, en realidad no es un alivio financiero, porque en este momento las empresas, los problemas que están teniendo en el flujo de caja, ¿sí? Pues podrán ampliar el plazo. Es más, yo pensaría que a estas alturas la mayoría de los contadores de las empresas ya tenían la declaración de renta lista, ¿sí? Pues presentarla no hay rollo, ¿no? Ya está prácticamente montada. El problema es el flujo de caja para pagar ese impuesto que se tenía a cargo, ¿no? Y frente a eso no hay alivios. Los podrán aplazarlo, pero el pago hay que hacerlo. Pero a lo que me refiero es a que ante este principio de comodidad, fíjense cómo ha cambiado la temática, que uno ya los impuestos los puede presentar por internet, la página de la diante tiene, si eres usuario registrado, tiene los formularios ahí con la ayuda. Entonces, digamos que si ahorra uno, lo que pasa es que ustedes son jóvenes todavía y no les tocó vivir cuando esos formularios, como el formulario de impuesto de renta, se hacían manuales con papel químico y tres copias y era uno como contador rayando y haciendo la cuenta con la calculadora o en el Excel, pues, pero después transcribiéndolo. Y si uno se equivocaba en una suma, en un subtotal o en algo, pues era un error al inmediato. Había luego que corregirlos si se alcanzaba a ir al aviar. Digamos que, por ejemplo, hoy en día, con esos formularios a través de la plataforma Muisco, uno no tiene ese problema de, porque ella ya tiene los subtotales y lo suma directamente al sistema, ¿no? Uno no tiene ahí tanto margen de error. Y eso es fácil. Y entonces ya lo firmas electrónicamente, cosa que uno no podía hacer antes. Antes era con firma litográfica. Entonces, si el representante legal no estaba, si estábamos sobre los vencimientos, era un lío. Entonces, miren cómo, o si se incapacitaba el revisor fiscal que tenía que firmar la declaración, era un lío. Entonces, miremos cómo en ese sentido se ha avanzado mucho. El impuesto se firma directamente desde la página, se presenta directamente desde la página y también se puede pagar virtualmente, o sea, hacer una transferencia desde el banco a pagar el impuesto. Entonces, digamos que en frente a este caso, yo sí considero que se ha avanzado mucho de la mano de las TICs y es más cómodo para la mayoría de gente. Y eso, obviamente, entre más difícil sea presentar un impuesto, pues va a generar mayor resistencia al pago. ¿Por qué es que nosotros no somos reacios a pagar el IVA? Pues porque es muy fácil, ni siquiera nos damos cuenta que estamos pagando el IVA. Cuando nos dicen el producto vale tanto, de una vez ya está el IVA incluido, ni en cuenta nos damos lo cómodo que es pagar el IVA, ¿no? Representación. Miren este. Y tiene relación con lo que les decía ahora, el tema de no salir a votar. En una democracia, ¿cierto? No puede ser obligatoria una ley creada sin representación del pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros escogemos por voto, sean muchos, o sea, un poquito los que salimos a votar, cuando escogemos por voto popular, unos congresistas, estamos escogemos unos representantes del pueblo. ¿Sí? Y entonces, lo que ellos legislen, las normas, los impuestos que ellos saquen, se presumen, los están sacando en representación de todos. Luego, si no salgo a votar, no puedo decir, ah, no, yo no pago ese impuesto porque es que ellos no lo representan, porque yo no voté por ese, es más, yo ni voté. Todo lo contrario. Aquí se acoge a la mayoría, y la mayoría lo escogieron, pues es representación de todos. La sociedad se somete a las leyes aprobadas por sus representantes, y la función de representar está asignada en conjunto de ciudadanos que son elegidos por una colectividad mediante el voto popular para que conforme el Congreso, las asambleas, y con precios distritales o municipales. ¿Estamos de acuerdo con este principio? ¿Señor? No, el otro principio es el de practicabilidad. Se retiende a que no debemos generar impuestos que no puedan ser llevados a la realidad, que no sean materializables, ¿no? Debemos generar impuestos que funcionen tanto en la teoría como en la práctica, que en la práctica se puedan ejecutar. ¿Qué es la eficiencia? Eficiencia. Una cosa es la eficiencia y otra cosa es la eficacia, en términos generales. El principio de eficiencia sugiere que se deben utilizar los mejores medios posibles para lograr lo que indeseado. Este principio es cuando el Estado facilita a los contribuyentes el pago de los tributos de manera ágil y oportuna, es decir, cuando se maximiza el beneficio que se puede obtener de los recursos disponibles. Recordemos que la eficiencia va de la mano de recursos y la eficacia va de la mano de resultados. En ese sentido, en ese sentido yo creo que también el Estado cumple en el sentido en que facilita a los contribuyentes realizar los pagos y por ende que el recaudo puede ser bueno, a un relativamente bajo costo. La eficacia se relaciona con los resultados y esto tiene mucho que ver con el sistema presupuestal. Es decir, ustedes ven muchas veces que salen las noticias que el gobierno dice ha alcanzado un recaudo del 80% de la meta o del 90%, qué sé yo. Entonces, ¿cuándo es eficaz el gobierno? Cuando el recaudo efectivo es igual o superior a la meta trazada. Entonces, si la meta para este año el recaudo de IVA era 2 billones de pesos, 2 billones, y recoge 2 billones o más, pues el Estado puede eficaz, ¿cierto? En la medida que el recaudo se asemeja al presupuesto. Neutralidad. Nos queda 1 minuto 42. Y no quisiera que se me quedara mucho este principio. No recuerdo cuánto falta, pero ya deben faltar pocos. Entonces, ¿qué les parece si terminamos esta segunda parte y nos vemos en la tercera parte para que terminemos los principios que faltan y nos vemos en la ronda de preguntas? ¿Les parece? ¿Listónde está? Sí, señor. Muy bien. Entonces, nos vemos en un par de segundos. No se vuelvan. Ya regresamos. Gracias. Gracias. Gracias.